Oli, buenas tardes. Stray Nova, un nuevo hero shooter en tercera persona, pero con estética anime, el cual actualmente se encuentra en su última beta antes de la salida oficial. Hermano, no les miento que desde hace demasiado tiempo que no me gustaba tanto un shooter, y eso que llevo jugando shooters toda mi vida. Y no crean que Stray Nova únicamente me gusta por tener estética anime, diseños de personajes hermosos y algunas tremendísimas, tremendas... La razón por la que Stray Nova me gustó tanto es que yo llevaba mucho tiempo queriendo jugar a un buen shooter, ya que si nos ponemos a ver los juegos multijugador de este género que actualmente se encuentran en el mercado, digamos que están todos como la mismísima mierda. Con lo que Stray Nova llegó en el momento justo, perfecto para llenar la escasez de buenos shooters casuales, y además es gratuito para PC y para celulares. En este video hablaré sobre Stray Nova, un fuerte candidato a ser mi shooter favorito de la actualidad. Veremos los puntos más importantes que la beta de este juego tiene para ofrecer, como la jugabilidad, personajes, modos de juego, recompensas y el gacha. Sí, este juego tiene un sistema gacha, pero no es como ustedes creen. Entonces sin más que decir, empecemos. Como dije al inicio del video, Stray Nova es un juego shooter en tercera persona y bastante frenético. Lo que hace que este juego sea tan frenético es su mecánica única de poder transformar a tus personajes en papel. Literalmente pasas de 3D a 2D. Con esta mecánica puedes desplazarte por las paredes, planear por el aire y alcanzar lugares altos. Además, esta habilidad te permite esquivar los ataques de los enemigos y recargar, pudiendo jugar con la mente de los enemigos. Y como dije anteriormente, este juego es un hero shooter, o sea que cada héroe, o en este caso agente, tiene sus habilidades únicas y están divididos por clases. Estas siendo duelista, control, vanguardia, sentinela y soporte, en los que puedes encontrar personajes basados en la movilidad, la defensa, healers, soportes para el equipo, personajes hechos para realizar daño masivo y otros hechos para colocar estados negativos. Además, cada gente cuenta con un arma principal única del personaje. Tienes personajes con fusiles de asalto, subfusiles, rifles de tirador, ametralladoras ligeras, escopetas y francotiradores. Claramente, cada una de estas siendo mejor para un tipo de combate en específico. Además de que puedes agregar algunas estadísticas adicionales a tus armas y habilidades a medida que avanza la partida. Y si haces esto, puedes desbloquear nuevas pasillas para tu personaje y poder elegir cuál usar. Y las únicas armas que comparten los personajes serían las secundarias y las granadas. Por otro lado, Strike Nova cuenta con 4 modos de juego principales. Demolición, que sería el clásico buscar y destruir. Escolta, que es exactamente el mismo modo de escolta del Overwatch. Y de hecho, los mapas en los que puedes jugar este modo de juego están literalmente calcados del Overwatch. Sí, bastante descarado. El ya clásico duelo por equipos y la arena en equipos. Básicamente, otro duelo por equipos, pero con 5 equipos diferentes. Y de pasada, el peor modo de juego. Este modo solo existe para que te maten por la espalda. Eso sí, no todos los modos de juego se juegan de la misma forma. Ya que por dar un ejemplo. En el modo de escolta, puedes usar habilidad pasiva, activa y la ultimate durante toda la partida. En demolición, solo puedes usar tu habilidad activa. Y en el modo duelo por equipos, no puedes usar ninguna habilidad. Dependiendo únicamente de las armas de tu personaje y las pasivas. Haciendo que el juego no sea tan dependiente de las habilidades como otros hero shooters. Y como último, y no menos importante, puedes crear partidas personalizadas. Por lo que puedes hacer los ya clásicos, uno versus uno con snipers sin polera. Como los verdaderos hombres. Al principio, el diseño de personajes no me convencía tanto. Y siendo sinceros, claramente no es de los mejores en general. Pero la verdad es que cumple más que de sobra para el tipo de juego que es. Y de hecho el estilo se parece bastante al de Honkai Impact. Además ya sabía sobre la existencia de algunos personajes de este juego que son simple y llanamente hermosos. Y pasaremos a ver a los que más me gustaron en la beta. Empecemos con el personaje que más me llamó la atención desde el inicio. Flavia. El personaje más hermoso de este juego. Literalmente parece una versión de la Raiden del Honkai Impact. Lo que más me gusta de este personaje es su voz, esas piernas y esas tremendísimas, tremendas tets. Si hablamos de gameplay, es un personaje hecho para ruchear. Ya que su arma principal es un subfusil. Obviamente es centrado en las cortas distancias. Y tiene habilidades enfocadas en la supervivencia y en cegar a los enemigos. Celestia. Claramente ella me gusta por ser la única albina de este juego. Su rol es la de ser el soporte del equipo, pudiendo curarte a ti y a los aliados cercanos. Dando escudo a los aliados y poder mantener la distancia gracias a que su arma principal es un fusil de asalto. Kanami. La idol de Straynova. Su rol es la de localizar a los enemigos, a través de habilidades que marcan a los enemigos a través de las paredes. Y lo que más me gusta de ella es que su arma principal es un francotirador de ser rojo. Lo sabe lo rico que se siente pegar un tiro en la cabeza con este personaje. Fuchsia es el típico personaje de PS general. Todas sus habilidades están enfocadas en cazar al enemigo y jugar de forma individual. Perfecto para los que se creen demonios del movement en el Warzone. Báñense por favor. Audrey es el típico personaje torreta y con escudos. Su pasiva te da un escudo al momento de apuntar y tanto su habilidad como su ulti son torretas con las que puedes hacer mucho daño. Pero con estas te debes quedar estático para usarlas. Y la verdad no voy a nombrar a cada uno de los personajes de este juego. Ya que como dije, cada uno de estos tiene su propia arma, habilidades y forma de jugar. O sea que tiene bastante variedad. Y sin contar todos los personajes que este juego probablemente vaya añadiendo con el pasar del tiempo. Ya que recuerden que en este video solo estamos hablando de la beta. Claramente y como es obvio, en este juego puedes conseguir diferentes recompensas. Al igual que en todos los Hero Shooters. O al menos en su mayoría. Puedes conseguir recompensas por subir de nivel, completar partidas, el ya clásico pose de batalla, subiendo el nivel de afecto de tus personajes y a través del gacha de este juego. Entre muchas de las recompensas que puedes sacar y comprar, tienes a los mismos agentes, armas secundarias y granadas, cosméticos como las skins de personaje, skin de arma, grafitis, emojis e insignias para tu cuenta. Lo ya clásico en este juego. Además de que cada una cuenta con distintas rarezas. Y muchas de estas cosas pueden conseguirse a través del gacha de este juego. Que la verdad, a diferencia de los juegos gachas en los que debes tirar en el gacha para obtener a los personajes o las armas de estos últimos, el gacha de este juego solo te da cosméticos para tu cuenta. Exactamente lo mismo que las lootboxes de muchos juegos. Y sobre todo, las antiguas lootboxes del Overwatch. Lo cual, no sé si es muy bueno que digamos. Pero mientras no tengas que conseguir a los personajes a través de estas lootboxes, está todo joya. Además, si te tocan objetos repetidos en el gacha, puedes comprar muchos de los cosméticos que también te dan en el gacha, a través de una de las monedas del juego. Y eso sería todo lo que la beta de Strike Nova tiene para ofrecer. Y la verdad es que más que suficiente para hacer un juego entretenido y cumplir con su propósito. Y seamos sinceros, este juego está mil veces más jugable que casi todos los shooters que hay en la actualidad. Está más jugable que el Warzone, está más jugable que el Overwatch, que el Fortnite, que el Valorant. De verdad, a mí ya me hacía falta jugar un shooter el cual no me diera asco el simple hecho de jugar una partida. Esperemos que agreguen mucho más mapas, modos de juego, personajes y contenido en general con la salida del juego oficial y el pasar del tiempo. Si el video les gustó, pueden darle like, suscribirse y compartir. ¿Les gustó Stray Nova? Coméntenme qué opinan sobre este juego o qué podría mejorar. Ya que, obviamente, este juego no es perfecto. Gracias a todos los miembros más destacables del canal y muchas gracias por ver el video. Oli, alfa del futuro acá. Se me olvidó decirles que si quieren descargar el juego, tienen el link del juego en la descripción y también tienen hasta el 24 de octubre para poder jugar la beta en PC. Para celular ya se pueden pre-registrar en la página oficial del juego. Y también aprovecho este momento para decirles que si quieren estar más al tanto de los videos que subiré en el futuro, tienen el Discord del canal. Ahí compartimos cosas bonitas. Ya, ahora sí, me está quedando muy largo el video. Nuevamente, gracias por ver el video.